yo le estoy escribiendo que le estoy escribiendo pero estoy leyendo primero que lo que dice dile dile error y de la y ya basta mira rorís mira rorís pero trabajas él es buen bailador que te pasa rorís que trata contigo donde está haciendo eso pues que está haciendo pues venga de hay pariente que pasó va que todo yo le va que todo qué tranza contigo rorís pero navajas es el toro es todo el número uno y tengo la presencia de rené la presencia de américa la presencia del manguito todo listo ya aquí estábamos estamos camaradas que se mata la horchata fue chingado y dice más dice mango que no te proban y una coca y como 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 el coca te trajo de botella y tú querés de botella sigue el manguito vayan señalame por lo menos pedro dígale a este señor que ya no esté molestando que yo esto pedro es américa américa dígale que yo soy famoso que no estoy jodiendo con eso que es el número uno ni que nada vamos a seguirlo vamos a seguir la tienda queda ya jajaja jajajaja jajaja jajaja jóvenes nos encontramos en el barro plazo aquí una soditas ¿que van a hacer? agarre las sodas yo voy en el coca oh pues agarra dos nomás entonces yo no no yo no quiero o le agarró un agarró un guerrero igual y tú traen el diablo el diablito tú no agarró agua pura están aquí abajo o quiere grande las cocas para pedro para que no está volviendo el número que es número 100 que el número 3 errores le damos en un error y el número uno de los pasos macizos aquí tenemos la fila piñata de cazadores cazadores de julio corona imagínate piñatas de cerveza que bárbaros pampers para la maquinita para la maquinita para la maquinita de hacer su música como éste chanquita vamos nos fuimos en faro plaza vamos a llevar la coca pedro para que agarre energía porque como que no tiene fuerzas hoy mira mira pedro 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 mira pedro pedro a la salud de rené gracias rené solo hay tres marques de queimar mándale un saludo a doña lupe doña lupe trabaja pedro a sanana este fuego